Bueno, bueno gente, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estamos? Bienvenidos hoy a un videíto más, en este caso, del universo de Naruto. Y es que el Hopium vuelve a crecer. De hecho, ¿qué cojones? Ahora vengo. Ahora sí, ahora sí, ya estamos totalmente preparados para un videíto de noticias de Naruto. Y es que, al final, ha pasado casi todo un mes. Os dije que octubre iba a ser el mes de los fans de Naruto, y al final, nada más lejos de la realidad. Como siempre, fue todo y absolutamente todo humo. No todo, porque hemos tenido cosas chulas. Al final, pues bueno, cosas como la serialización, y básicamente que podemos leer de forma totalmente gratuita y online el manga de Sasuke Retsuden. Uno de los pocos, bueno, de las pocas novelas que, por así decir, serían más interesantes de leer, del universo de Naruto, que os recomiendo leerlas. Yo aún no la he visto, pero bueno, las tenéis, insisto, gratuitas. Si no recuerdo mal, en Manga Plus, creo, no lo tengo claro. Pero ya os digo yo que si buscáis Sasuke Retsuden en Google y queréis leer el manga, pues es súper, súper sencillito. Lo podéis encontrar por ahí. Y aparte de eso, pues bueno, el videíto tan espectacular que hicieron para celebrar los 20 años del anime. Ya sabéis, esa recapitulación de todo Naruto y Naruto Shippuden, que duró 10 minutos, y cuya reacción, por desgracia, Twitch, me muteó. Me da mucha rabia. Ya sabéis que en el canal tenéis una especie de reacción, pero por desgracia no fue la reacción inicial, no fue mi primera reacción a ese pedazo de vídeo, que bueno, para los fans de Naruto fue todo un homenaje. Es lo que es. Para los fans de Naruto fue todo un homenaje, pero no suficiente. Oye, ese vídeo de 10 minutos podría haber significado algo muchísimo más grande, ¿no? Quizá ese remake del anime que después de ver ese vídeo, pues todos estábamos esperando que anunciasen, ¿no? Que lanzasen. De momento no ha sido así, de momento no tenemos absolutamente nada de eso. Sí que es cierto que en lo que es el canal de Estudio Pierrot, que es el canal que anima a Naruto, o animaba a Naruto, que a día de hoy anima cosas como Boruto, como Black Clover, etc. Y también creo que Blitz, sí, creo que sigue animando a Blitz. Pues siguen subiendo también vídeos remasterizados de los openings y endings de Naruto. Esto no lo podemos ver en la mayoría del mundo porque está limitado regionalmente a Japón, pero bueno, que sepáis que los están subiendo. No sé exactamente si van a subir todos, cuántos llevan, etc. Pero he visto unos cuantos de ellos y, bueno, que sepáis que los están subiendo. No sé para qué. Yo, como siempre, mantengo un poco las expectativas bajas, pero como siempre el hype alto, ya veis que el Naruto Hopium ha vuelto a aparecer en la pantalla y hoy estaba, vamos, hoy estaba volando porque es que la publicación de la cual vengo a hablar el día de hoy ha sido realmente increíble. Primero, vamos a ponernos un poquito en situación. Vámonos a la web, la cual, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Esperábamos muchísimo más de la web. Al final, ¿qué ha acabado siendo? Pues un portal para presentar muñequitos, pulseritas, figuritas, etc. ¿Qué hay cositas interesantes? Sí, obviamente están enseñando y están básicamente posteando aquí en la web absolutamente todas las noticias y novedades del universo de Naruto. Entre ellas, pues bueno, la publicación, como os mencionaba, del manga de Sasuke Retsuden, que sí, están contando la historia de Naruto en fotos. Esto, si no recuerdo mal, en fotos o en imágenes, etc. Esta es la versión japonesa, pero bueno, es exactamente lo mismo. Te están contando la historia de Naruto en este tipo de historietas, por así decir, lo cual está bien. Insisto, me mola, me parece muy chulo y quiero pensar que realmente podría ser algo realmente increíble el hecho de que estén recapitulando tanto, que se estén esforzando en recapitular tanto la historia de Naruto. Pues oye, de verdad, sería muy bonito que se anunciase un remake de la serie, al igual que vimos en ese vídeo de 10 minutos, animado de esa forma. De verdad que sería realmente increíble. Obviamente sin relleno, nadie quiere el relleno de Naruto. Yo sí, porque soy muy fanboy y porque lo vi en su momento en emisión. Pero bueno, creo que todos coincidimos que no haría falta que reanimase el relleno, ¿verdad? Vamos, no haría ningún tipo de falta. Pero básicamente hoy, esto no ha sido lo único que hemos visto. De hecho, esta publicación es precisamente de hoy. En lo que vendría a ser el Twitter oficial, han estado posteando, pues bueno, novedades, este tipo de cosas que postean en la web. Felicitaciones a los cumpleaños de los personajes de Naruto, que hoy precisamente es el cumpleaños de Sasuke. Y hoy hemos tenido una publicación muy, pero que muy interesante, que es la que os voy a poner por pantalla. Naruto starts 17 del 12 de 2022, JST. Este día, esta fecha, es la fecha de la Jump Festa. Ya sabéis, la fiesta de anime por excelencia de todos los años. En este caso, Jump Festa de 2023. Nunca entenderé por qué tiene el número del año del año siguiente. Porque estamos en 2022 y se realiza en diciembre de 2022. Y la Jump Festa se llama Jump Festa 2023. No sé por qué es así, pero bueno, es así. Y no hay que darle muchas más vueltas. Pero hoy nos han posteado esta imagen y, bueno, en el texto de la propia publicación, nos pone exactamente lo mismo. Empezamos el día 17 del 12 de 2022. Yo me he vuelto loco. Yo me he vuelto loco. Sinceramente, puede ser humo. Puede ser humo y ya estamos acostumbrados a que sea humo. ¿Qué queréis que os diga? Si estamos demasiado acostumbrados a que sea humo. Pero y si esta vez no. Ya os lo dije. Y lo dijeron. Lo estaban publicando. Este año iba a ser el año de Naruto. Puede ser que este año sí lo sea. Finalmente. De verdad, os lo dije. Y en estas últimas semanas yo ya estaba perdiendo un poco la fe. Yo estaba un poco desanimado. En plan de, pfff, qué pereza. Otro año igual. No va a salir absolutamente nada. Y ya sabéis que lo que más quiero es un juego. Pero oye, si saliese el remake del anime, creo que no podría haber persona más feliz que yo. De verdad. O sea, me encantaría que eso ocurriese. Esta imagen es una preciosidad. Tenemos de fondo la ilustración del manga de muchos de los personajes de Naruto. Creo que no están todos. Pero bueno. También es bastante complicado ponerlos todos. Aunque es posible que sí. No lo descarto. Tampoco me he puesto a comprobarlo. Al final todos los personajes canon como tal. De lo que vendría a ser la serie oficial de Naruto. Sin relleno ni nada. A pesar de que este personaje que está por aquí. Si no recuerdo mal. Solo parecía en un relleno. O no. Igual no. Es básicamente uno de los Genin de Konoha. Que nunca llegó a promover a Chunin. Si no recuerdo mal. El eterno Genin. No me acuerdo del nombre de este personaje. Pero bueno. Simplemente me ha parecido curioso verlo por aquí. Ahí que no lo estáis viendo. Que lo estoy llamando con mi enorme cabezota. Pero bueno. Lo veis todo. Por aquí por el medio tenemos a Naruto. Tenemos a Sasuke. Tenemos a Itachi. Y en el centro lo que más me llamó la atención. Es que han puesto a Matatabi. No sé. La verdad es que la colocación de los personajes. Me ha llamado muchísimo la atención. Pero bueno. No creo que tenga muchísimo más importancia. En fin. Que esta publicación me ha vuelto un poco loco. Me ha vuelto muy loco. O sea. De verdad que significaría mucho para mí. Después de ya. Dos, tres años. Sin tener absolutamente ninguna buena noticia. Del universo de Naruto. Tener algo. Ya os digo. Insisto. Ya no os digo el remake del anime. Algo. De verdad. O sea. Necesito algo. Y vale. El manga de Sasuke Redsuden está bien. Pero no es suficiente. Entonces. Como yo soy un poco así. Golosón. Pues lo primero que se me ha ocurrido. Y esto es algo que se ha estado hablando en directo. Es que al haber aquí. Tres espacios en blanco. Y ya sabéis que. El remake. De uno de los animes más exitosos de la historia. Dragon Ball Z. Pues se acabó llamando. Dragon Ball Z Kai. Que fue. Pues bueno. Un remake. En el cual remasterizaban la serie. Le quitaban los pocos capítulos de relleno que tenían. Etcétera. Pues yo he dicho. Oye. Y si. Y si. Y si cuidado. Y si cuidado. Podría ser esto. La oficialización. O lo que sería el anuncio de Dragon Ball. De Dragon Ball. Perdón. De Naruto Kai. Sinceramente. No lo creo. Si es que os lo voy a seguir diciendo. Si es que. Por mucho que yo. Quiera estar hypeado. Por mucho que yo quiera. Que todo lo que está relacionado con Naruto explote. Y que sea maravilloso. Y que sea increíble. Y que me hagan feliz. Ya llevan muchos años decepcionándome. Y ya no sé qué pensar. Pero. Insisto. Lo dijeron. Este año iba a ser el año de Naruto. Quizá esta vez sí. Quizá esta vez sí. Gente. No tiene por qué ser Naruto Kai. No tiene por qué ser un remake del anime. Pero el hecho de que sigan y sigan y sigan y sigan publicando cositas de Naruto. A mí me hace muy pero que muy feliz. Y quién sabe si tenemos algo muy gordo para este año gente. Quién lo sabe. Pero bueno. Naruto Kai. Ahí se queda mi apuesta. Sería realmente increíble. Las redes han explotado un poquito con esta publicación. Aquí estáis viendo Anime Trends. Que en este caso no quiero hipear. Pero importante anuncio de Naruto en la Jan Festa de 2023. La Jan Festa del 17 de diciembre. Que estaremos reaccionando en directo. Yo os recomiendo que os paséis por mi canal de Twitch. Lo tenéis abajo en la descripción. Recordad que es totalmente gratuito. O sea aquí hay gente. Aún hay gente que se piensa que Twitch es de pago. No. Twitch es gratuito. Es un canal de directos. Así que os podéis pasar. Lo tenéis por abajo en la descripción. Este es el line up. Esta es el schedule. La programación. De los dos días de la Jan Festa. Y para mí. El primer día. Es lo más importante. Porque tenemos tanto Black Clover. Como Naruto. Y también My Hero Academia. Que son por lo menos a mí las cosas que más me interesan. Y el día 2. Lo que más me interesaría sería One Piece. Pero. Lo del día 1. Lo del día 17. Tendremos la conferencia de Naruto. A las 8.35 de la mañana. Esto es horario japonés. Así que horario español. Al horario español. Vosotros latinoamericanos. Gente de Latinoamérica. Haced vuestras conversiones a vuestros países. Porque cada uno tiene una hora distinta. Pero bueno. Haced vuestras conversiones. A las 8 de la mañana. Hora española. Tendremos la conferencia de Naruto. A ver si. Por favor si. Esta vez si. Yo me quedo con esto. De verdad. O sea. Me quedo con esta publicación. Es. Es que ha sido. O sea. Ha sido un. Va a ser. Va a ser. Podría ser. Y. Una de las cosas que me hace feliz. De verdad. Yo sé que. Me tachéis de haters. Lo siento. No puedo evitarlo. No hay ni una foto de Boruto. Ni una mierda de foto de Boruto. No hay nada de Boruto aquí. Nada. Y eso me hace muy feliz. Muy, muy, muy feliz. No sé gente. Yo voy a rezar. Hasta entonces. Si hay algún tipo de novedad. Hasta el día 17 de diciembre. Os seguiré informando. Pero bueno. Insisto. Estaremos en directo. Si es que vamos a estar en directo. El día que ocurra. Voy a estar. Y voy a estar ahí. Para. Para celebrar el anime de Naruto. Porque este año sí gente. Este año sí. El anime. El juego. Y todo junto. Todo a la vez. En el anime. Naruto 2 el regreso. Blazing 2 el regreso. Y Boruto cierra. Vamos allá. Que no sea otro. De ceder strike. Por favor. Nada más. Yo por lo pronto. Me despido por aquí. Ya sabéis. Que cualquier noticia del universo de Naruto. La vais a tener por aquí. De verdad que agradecería muchísimo. Que le diséis un pedazo de like. Que estéis al tanto conmigo. Que os suscribáis al canal. Para que en el momento en el que ocurra algo. Os enteréis. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.